La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales y nos pregunta ¿qué son los senos paranasales? Son unas cavidades que tenemos a nivel de la cara y el cráneo que su visión no se sabe exactamente si es reducir el peso de la cabeza o simplemente actuar como cavidad de resonancia. Participan de la misma mucosa que las fosas nasales y por tanto tendrán sus mismas enfermedades o patologías, linitis catarral, linozitis catarral, alergias, etc. El diagnóstico se hace generalmente a través de la clínica que todo el mundo conoce, dolor de cabeza, obstrucción nasal, mucosidad fea y un dato importante es que provocan una tos persistente muy molesta y siempre el otorino debe buscar este foco. El diagnóstico se hace generalmente así y junto con la fibroscopia hoy día no hace falta exámenes radiológicos, solo en las complicaciones. Y el tratamiento pues simplemente es lo que todos presuponen, un antibiótico para la infección, descongestionantes y corticoides. Prolongados porque son cavidades donde los medicamentos llegan con cierta dificultad. En general todo se soluciona con un diagnóstico y tratamiento a tiempo.